Para la temporada primavera-verano, la tendencia de un paraíso exótico, es decir, looks inspirados en la selva con colores fuertes para la mujer moderna, llega con mucha fuerza para maquillarnos de una manera diferente. Inspirados en todo lo que es la selva, los colores tropicales, los labios vienen con colores muy vivos, naranjas, colores rosas muy fuertes para contrastar, mientras que el rostro, la idea es que sea totalmente mate, muy natural y creemos el contraste con las cejas y los labios. Las cejas y los ojos se convierten en los protagonistas, así que para este maquillaje, el delineador y las sombras aparecen como los mejores aliados. Un producto que tiene tres usos, sirve como relleno y contorno de cejas, por el aplicador que es de súper fácil uso, sirve como sombra y también lo podemos usar como delineador. Súper inspirada en la mujer de hoy, es una mujer que vive muy ocupada, que quiere productos que se acomoden a ella y que logren resaltar lo mejor de cada una. Ideados para recrear el look de manera fácil y rápida. El maquillaje debe resaltar los mejores rasgos de nuestro rostro. Este es su verdadero éxito. Es muy importante saber lo que se está utilizando para nuestro rostro, ya que este es el complemento perfecto del outfit completo. Si usamos el maquillaje adecuado, vemos como el rostro se realza, podemos realzar nuestras facciones y sacar lo mejor que tenemos las mujeres. Looks perfectos para ir a la oficina o para un día donde se quiera impactar con la mirada.